Hecho en México, compa y te va Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va 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 Hecho en México, te va El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Un verde